Suipacha al 900 en la vecina localidad de Funes. Allí está trabajando Natalia Mejía Saldania. Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia, para vos y para todo el equipo. Exactamente, Suipacha al 900, Suipacha y Calvo, donde en horas de la madrugada del día de ayer ingresaron a robar a este almacén. Y tenemos que mencionar, Sonia, que estamos en una zona, podríamos decir, de barrio aquí de Funes, donde hay casas, no de fin de semana, sino casas permanentes, podríamos decir, de viviendas permanentes, porque vemos mucho, sí, vemos mucho movimiento. Y además, este almacén ya lleva cuatro años aquí y es la primera vez que esto sucede. Nos mencionaba Eddie, que es el titular, donde también tenemos que mencionar, Sonia, que esta persona siempre cumple con la misma rutina, es lo que nos decía, sale muy tempranito para el mercado, para el mercado de concentración de Fisherton, es donde hace las compras, y luego vuelve aquí con toda la mercadería. Entonces, él lo que menciona es que en ese momento, cuando no estaba, es cuando ingresan aquí a robar, y se llevan dinero de la caja que está aquí. Vamos a hablar con Eddie, para que nos brinde más detalles, nos diga qué información tiene, qué fue lo que sucedió en horas de la madrugada, porque salí muy tempranito, cinco y media de la mañana, te vas para el mercado de concentración. Siempre voy a cinco de la mañana, todos los días acá. Pero primero, buenos días, ante todo, a todos los televidentes que están viendo. ¿Qué canales? Telefe. Telefe. Lo que pasa, a veces en mi vida pasa esto. Yo nunca he sentido estas cosas que hay así. Pero esto me está pasando acá en la ciudad de Argentina, soy un peruano. Entonces voy temprano, me toca vivir, lo que voy, todas las mañanas a las cinco y media, más o menos a las seis, cinco y cuarenta, por mucho, a las seis. Los basureros están pasando por ahí. Fui, regreso a las ocho y media, la puerta cerrada. Dentro veo la... ...aquí estaba vista y no tenía dinero en efectivo. Acá había los cambios, me dejé doscientos mil pesos, y ese siempre todos los días los dejo porque me traen muchos cambios, ¿no? Entonces yo lo sé de esa forma. ¿Qué pasa? Viendo esto me fui a mi cuarto, mis ordenes, volteado, pensé en mi instrumento, mi instrumento me cuesta. O sea, ahora mi instrumento justo estaba en el mismo lugar. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Le llamamos a la policía, vinieron, tomaron el auto, miraron, me dicen, tienes que venir, va a venir la fiscalía. ¿Se habrán movido un auto? ¿O en moto? Ya. ¿Los delincuentes? No sé, yo no tengo una idea para qué. No, porque, viste que como... No lo vi nada. FUNE se caracteriza por tener cámaras en los ingresos y egresos. Muchas veces se tiene... No tengo cámara, no tengo nada. Ustedes no tienen ningún dato. Claro. Ahí se me cortó un poquito la comunicación. Vamos a salir de acá del local para mostrar... Lo que tuvo que realizar... Cámaras de videovigilancia no hay aquí en el local. Y también podemos, por lo menos, en lo que es esta cuadra. Pero sí para protegerse, tomó una medida de seguridad que la tuvo que hacer casi en el día, podríamos decir. Y colocó esta reja que vemos aquí, que también ya hemos hablado que varios locales, diferentes tipos de locales colocan su propia seguridad. En este caso nos mencionaba que también es costoso poder colocar cámaras de videovigilancia. Por eso tomó esta medida de seguridad en principio. Y es lo que nos decía. A ver, es raro que pase aquí en esta zona donde hay muchas familias, donde hay mucho movimiento. Donde ya hace cuatro años que está instalado este mercado. Y es, podríamos decir, hasta un negocio familiar en el sentido que viene mucha gente. Hasta hace instantes estaba repleto de diferentes personas que llegan aquí. Y decía, mi accionar es el de todos los días. Me voy temprano al mercado. Y por eso también les resultó raro que justamente en ese horario ingresen, se lleven la plata que había en la caja. Y también ingresan a su vivienda, que la tiene en el fondo de este local. Y revisaron todo y también se llevaron algunas pertenencias. Tenían marcado el movimiento. Para quienes conocen un poquito a Funes, esta es la parte donde están las primeras viviendas. No son las casas quintas que se alquilan por día, que hay movimiento extraño. Es una zona en donde estaba antes la dirección de tránsito, que se mudó hace poquito. Allí donde hay casas bajas, habitantes de toda la vida del pueblo de Funes. Donde la confianza entre los vecinos es mucha. Y claro, este hombre ni cámaras de seguridad ponen rejas como todos los locales. Pero la verdad es que nunca se levanta sospecha el movimiento en estos barrios. Donde no hay gente que entra y sale los fines de semana como en otros lugares. Por eso. Y preguntaba si tenían algún dato de algún vehículo. Porque a veces vienen de otros lugares, roban, escapan. Pero las patentes quedan marcadas en esta vecina localidad. Eso es positivo porque se pudo detener a varias personas, como lo hemos contado durante este año. Así que bueno. Bueno, a estar más atentos entonces en el barrio, lamentablemente, Nati. Así es. Bueno, nos decía Eddie que no pudo ver si había autos o algún vecino que haya podido ver algún movimiento extraño. Pero si esto que remarcabas vos, Sonia, un barrio donde hay familias, viviendas permanentes. Donde no había ni rejas en este local. Pero a partir de lo sucedido en la madrugada de ayer, tuvo que colocarlo. Claro. Bueno, muchas gracias. Seguimos trabajando con otros temas.